...de Euskal Herria Bildua, diputado general de Vizcaya, Iker Casanova, señor Casanova Egunón. Bueno, ¿cómo lleva la campaña? Esprim final, ¿no? Pues sí, creo que es lo mejor que se puede decir, que quedan cinco días. Yo creo que es algo generalizado, ¿no? Entre los que estamos en la campaña, también los medios y quizás en parte la ciudadanía, pero bueno, cinco días y ya nos retratamos todos el domingo. Con llamamiento a que haya la menor abstención posible, señor Casanova, hemos tenido unos últimos sondeos, macroencuestas de intención de voto y parece que la abstención va a ser, en principio, según esas estimaciones, superior a la de las últimas elecciones de 2019. Sí, yo creo que, bueno, puede existir una abstención crítica y consciente, lo cual es una opción tan respetable como cualquier otra, pero lo que sí nos preocupa es que haya un distanciamiento de la ciudadanía con respecto a la política y a lo público, porque entendemos que vivimos una época importante a nivel global de transformación que va a necesitar que desde lo público y lo colectivo se dan respuestas. Y si la gente, en el lugar donde debe encontrar respuestas, pues solo encuentra distancia porque entiende que no se gestiona bien, porque no se es honesto, porque no se dan respuestas a las preocupaciones reales, pues hay un problema, ¿no? Porque de esa inhibición pueden aparecer incluso otro tipo de fenómenos, desde negacionismos hasta fascismos, en fin, no vamos a dramatizar, pero sí es verdad que creo que sería importante que cada uno haga un esfuerzo por encontrar entre las diferentes opciones la que crea que le va a representar mejor, porque desde luego de la política no se puede pasar como tú puedes pasar, pero la política va a determinar tu vida en aspectos fundamentales, por tanto creo que lo más lógico es, bueno, buscar algo que te convenza y tomar partido. Bueno, según la última macroencuesta de Focus, de la RTVE vasca, uno de cada cinco vascos, hablo de los indecisos, no tendría decidido todavía su voto, pero también según esta encuesta, EH Bildu sería, el partido sería en las siglas, con voto más fiel de todas las formaciones en Euskadi. Pues sí, yo creo que es un motivo de orgullo, ¿no? Porque precisamente hablamos un poco del descrédito generalizado de la política, incluso de que hay quien vota tapándose la nariz o quien vota contra otro, y el hecho de que por encima del 80, 85% de la gente que te ha votado reitere esa confianza, yo creo que significa, pues en primer lugar, que consideran que lo has hecho bien, y en segundo lugar, bueno, pues que es un partido que tiene capacidad de conectar, no solo superficialmente, sino con un proyecto social, ¿no? Yo creo que nos cuesta crecer en sentido de grandes trasvases de votos o grandes tsunamis, porque creo que el voto de Escalar y Bildu es un voto exigente, es un voto al que no se accede por los medios de comunicación, no es un voto de moda, es un voto reflexivo, es un voto de comprometerse con un proyecto de transformación, es un voto de apuesta por el país, y no es tan fácil como otros, creo que es un voto más comprometido, pero una vez que la gente da el paso, yo creo que le gusta y retener votos es un síntoma de estar haciendo las cosas bien, por tanto, es un motivo de orgullo esas cifras de fidelidad. Podría, voy a utilizar este verbo, aprovecharse a Chibildu de lo que apunta a una nueva caída de votos de la coalición El Carrequín. Bueno, la verdad es que hablando... Quiero decir, ¿ven ustedes hay un potencial caladero de votos? Esas encuestas que mencionabas, ¿no?, de TV Focus, otras que se han hecho, también tienen otros microdatos que se llaman, en los que se evoluciona o se analiza el trasvase de votos en diferentes formaciones, ¿no? Y nosotros sí que tenemos una parte de trasvase de votos del Carrequín Podemos hacia Euskal de Río Bildu, pero hay que dejar bien claro que para nosotros el Carrequín Podemos es un aliado fundamental, es un partido con el que compartimos muchas cosas a nivel de análisis social y es un partido con el que podemos llegar a acuerdos y, de hecho, hemos llegado a acuerdos en diferentes ámbitos de gobierno municipal y, por tanto, nosotros no tratamos de hacer una OPA sobre ese partido, ni mucho menos. De hecho, sabemos que hay gente que nunca votaría Euskal de Río Bildu y que sí votaría el Carrequín Podemos, por tanto, aunque parezca paradójico, nosotros queremos que exista aún en el Carrequín Podemos fuerte en este país. Evidentemente, si hay alguien en disputa, intentaremos ganar ese voto, pero no es una opción de OPA porque entendemos que ese partido tiene su espacio y representa una parte de este país que tiene que estar ahí, ¿no? Pero también es verdad que esos microdatos de las encuestas revelan que con el PNV nos estamos jugando también bastantes votos, ¿no? Se tiende a pensar que solo Euskal de Río Bildu limita con Podemos, por así decirlo, pero nuestras fronteras políticas cada vez son más amplias, afortunadamente, porque somos un partido con mayor presencia social y también tenemos, yo diría, en estos momentos, una bolsa de votos en juego más grande con el Partido Nacionalista Vasco que con el Carrequín Podemos y una tercera muga, una tercera espacio colindante es el de la abstención, aparte del voto joven, donde somos fuertes, es el de la abstención. Entonces, bueno, creo que vamos a hacer a todos esos ámbitos guiños y propuestas interesantes para traer de todos los lados. Precisamente en territorio vizcaíno, bueno, todas las encuestas dan una victoria con mucho margen, con mucha holgura al Partido Nacionalista Vasco. ¿Usted se ve capaz de estrechar ese margen lo máximo posible? Sí, yo creo que en las elecciones hay que conjugar un poquitín el llamamiento al optimismo y al vamos a ganar con un realismo, porque la ciudadanía no es tonta y la ciudadanía ve las encuestas y conoce la realidad sociológica de este país, y en estos momentos entendemos que el PNV está fuerte en Vizcaya y parece ser que va a seguir siéndolo. Pero desde luego lo que sí creemos que va a cambiar a partir del 8 de mayo es la soledad del Partido Nacionalista Vasco en cuanto a ser percibido como la única opción posible de gobernar en Vizcaya. Entendemos que Euskal Herria Bildu va a reforzar sus resultados, va a hacerlo en base a un proyecto sólido y creíble para una buena parte de la ciudadanía, va a hacer un llamamiento, articular nuevas realidades en el ámbito de las alianzas y yo lo que sí creo es que va a quedar un imagen en la que va a haber una Euskal Herria fortalecida, una Euskal Herria Bildu fortalecida y la emergencia de una opción política alternativa real y creíble en Vizcaya, porque Vizcaya es un territorio que se considera de izquierdas, la mayoría de la ciudadanía de este país se considera de izquierdas y progresistas y entendemos que tenemos la obligación y la ciudadanía tiene el derecho a que exista una fuerza política en esos parámetros de izquierda que aspira a gobernar Vizcaya no solo desde el ilusionismo, sino con un proyecto sólido y con unos resultados que avalen esa candidatura. Y eso es lo que creo que vamos a tener el 29 de mayo. Hablaba ayer Antonio Ortuzar, en este caso refiriéndose a Guipúzcoa, respecto a posibles pactos que usted citaba antes, Euskal Herria Bildu, el Carrequín, Podemos, que los experimentos con gaseosa. ¿Usted considera que esos pactos que han tenido en el ámbito municipal muy concretos, pero que sí se han dado con el Carrequín, ¿podemos han sido experimentos con gaseosa o han funcionado? Bueno, yo creo que habría que preguntar en Galdacao si la llegada del metro, la desanexión de Usán solo, que llevaban años atascadas y se han desatascado, las rampas y el sistema integral de movilidad que se ha instalado en el pueblo, la mayor comunidad energética del país que ya está en marcha, por poner el ejemplo de Galdacao, pero en Durango se ha recuperado el orgullo de la capitalidad cultural, se va a abrir una casa de cultura, se ha hecho un proceso participativo para que los mamotretos, en forma de colmena, que querían ocupar el mayor espacio de oportunidad urbano del pueblo en la historia, pasen a transformarse en un proyecto decidido por la ciudadanía. Podríamos poner una larga lista de ejemplos, en las cuales entendemos que esos acuerdos han dado pie a mejoras muy claras para la ciudadanía. Otros acuerdos sí que son un poco, bueno, quizás ya estén comprobados, pero estén más asentados en los intereses de los partidos que los sustentan que los que realiza Escalería Bildu, porque Escalería Bildu realiza acuerdos sobre contenidos y esos contenidos se materializan en mejoras para la vida de la gente. En cambio, vemos que los acuerdos del PNV y del PSOE parecen asentarse más en la aritmética de pactos y en la necesidad de configurar mayorías y luego ahí, bueno, pues monta sus reinos de taifas y parece ser que ninguno está contento con su socio, ¿no? Y todo son críticas y todo, pero desde luego de cara a la galería, porque luego los acuerdos son sólidos porque parece que se centran más en las necesidades de los partidos que de la gente, ¿no? Por tanto, Escalería Bildu hace un balance positivo, ha llegado a acuerdos con todos, acuerdos de gobierno y acuerdos puntuales, presupuestarios y en otros temas con otros partidos y creemos que el leitmotivio de los otros acuerdos siempre es el contenido y el mejorar la vida de la gente y, por tanto, persistiremos en esa dirección. ¿Y descarta usted ya completamente posibles acuerdos con el PSOE, que parece que se ha alineado claramente en seguir con esa coalición de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, ¿ha habido algún acuerdo puntual por ahí ya habido, muy concreto, en el ámbito municipal, pero usted descarta al PSOE? Nosotros no descartamos a nadie, nosotros aspiramos a tener los mejores resultados posibles y luego a partir de ahí veremos qué fórmulas posibles se pueden articular en Vizcaya. Repito, Vizcaya es un territorio que se considera de izquierdas, creo que la mayoría de este territorio se considera progresista y entiendo que es lógico y necesario que haya un gobierno progresista. A partir de ahí cada uno se retratará y demostrará dónde están sus prioridades. Para nosotros están en la gente, en sus problemas, y claro, esto pueden ser frases que todo el mundo va a decir, ¿no? La gente, no deja nadie atrás. Eso se traduce, por ejemplo, en una política de fiscalidad que no esté a favor de la élite, sino que sea redistributiva profundamente. Estamos hablando de nuevos modelos de movilidad que conecten con los modelos de vanguardia europeos. Estamos hablando de la publicación progresiva del sistema de cuidados, es decir, esto no es pájaros y flores, ni es quítate tú para ponerme yo, ni es yo defiendo a la gente y tú también, ¿no? No, sí, todos. Pero bueno, vayamos a los contenidos, ¿no? Entonces yo creo que esos contenidos que ha presentado Vizcala y Río Vildo son contenidos de progreso, son contenidos de izquierda, son contenidos beneficiosos para la mayoría de la gente de Vizcala y habrá quien tenga que explicar por qué en lugar de buscar acuerdos en torno a esos contenidos que teóricamente coinciden más con su proyecto político y que en otras latitudes, como por ejemplo en Madrid, se tratan de llevar a cabo, porque aquí algunos aceptan resignadamente el papel de subalterno con respecto al PNV. Pero bueno, cada uno se retratará en su momento. Hablemos de esos contenidos. Bueno, usted nos acaba de citar algunos. ¿Qué propone usted para Vizcaya? Pues nosotros hacemos un resumen en dos parámetros, ¿no? Vizcaya ha sido el motor económico de Vizcala y Río a lo largo de toda la historia. Vizcaya se ha configurado además demográfica y urbanísticamente para ser motor económico en base a un modelo industrial. Ese modelo ha desaparecido. Y algunos quieren, bueno, tour y conciertos en lugar de industria y nosotros queremos tour y conciertos después de la industria, porque también nos gusta divertirnos y nos gusta que haya eventos y nos gusta que este país, bueno, pues se proyecte hacia el exterior, evidentemente. Pero eso en ningún caso puede ser sustitución de recuperar la tradición industrial de este territorio. Es que Alería Bildu hace la apuesta por la industria 5.0, que es una industria avanzada tecnológicamente, pero respetuosa en lo social y en lo medioambiental. Una industria modernizada como eje tractor de la economía vizcaína con una apuesta, por ejemplo, por un pacto por la investigación y el desarrollo para alcanzar el 3% del PIB del territorio y más de, o un gran parque tecnológico en el área metropolitana de Zorroza, Zorrozaurre y Burceña en Baracaldo. Eso en el ámbito económico. Y en el ámbito social hablamos de políticas de vanguardia a nivel internacional, porque vivimos en un mundo en transformación, y mencionaba antes un poco el turismo y los eventos. Las ciudades europeas más desarrolladas están huyendo de ese modelo y están adoptando modelos de transformación urbana, más sostenibles, más cercanos, más comunitarios, abordando el tema de la vivienda desde un punto de vista más exigente. Por tanto, creemos que hay políticas de vanguardia que se pueden aplicar en este país, que la sociedad de Vizcaya aceptaría con gusto, porque son beneficiosas, y porque la sociedad es progresista. Y en ese sentido, como decía, resumimos en dos nuestras propuestas a título global. Industria avanzada 5.0 y políticas sociales de vanguardia. Cita usted la I+.D., la investigación, ¿no está ya la diputación de Vizcaya apostando por eso? Pues resulta que en Vizcaya se invierte en I+.D. lo mismo que en Guipúzcoa. Pero claro, somos un 50% más de población. Hay la misma población ocupada en la industria que en Guipúzcoa. Y esto no lo hago por elogiar al vecino, sino un poco por picarnos en el orgullo, ¿no? Bueno, vamos a ver, somos líderes en todos, pero la industria vizcayna se está quedando atrás. Además, invertimos en I+.D. por debajo de la media de la comunidad autónoma vasca, que a su vez es baja con respecto a la media europea y con los objetivos del 3% que marca la Unión Europea. Por tanto, bueno, creo que una cosa es el autobombo y proclamarse como líder industrial y líder tecnológico. Y otra cosa son los folios datos. Vizcaya está perdiendo capacidad industrial y está perdiendo capacidad de I+.D. Y está perdiendo, además, terreno para asentamientos industriales, especialmente en áreas del Gran Bilbao. Con lo cual, pues ni siquiera tenemos la capacidad de albergar grandes inversiones y grandes instalaciones industriales, ¿no? La situación es preocupante. ¿Hay que afrontar una reforma fiscal en Vizcaya, señor Casanova? Por supuesto, hay que hacer reforma fiscal para hacer una fiscalía más progresiva, para que el que tiene más pague más, que el que tiene capacidad de pagar más debe pagar más. Tenemos una reforma que el Partido Nacional de Abasco y el Partido Socialista pactaron con el Partido Popular y es una reforma que hace recaer a la mayoría trabajadora el gran peso de la recaudación fiscal. Prácticamente más de dos tercios de la recaudación proviene tanto del IRPF como del IVA, que el IRPF sí tiene un nivel de progresividad, pero el IVA es el impuesto más injusto porque lo paga igual Amancio Ortega que el que nos está oyendo en su casa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay sectores de la sociedad que tienen capacidad de pagar más sin que se les suponga ningún quebranto económico. Estamos hablando de los tipos más altos del IRPF. Estamos hablando de impuesto de patrimonio y grandes fortunas. Estamos hablando del impuesto de actividades empresariales que se paga sobre los beneficios, es decir, que nunca pone en peligro la viabilidad de ninguna empresa. Y también proponemos explorar, no explorar, sino activar abiertamente vías como la Fiscalía Verde para disuadir prácticas contaminantes y premiar prácticas sostenibles o, por ejemplo, un tema que está muy en boa, la fiscalidad referenciada al ámbito de la vivienda en la cual se impulse desde la política fiscal que bajen los alquileres, se aproveche al máximo las posibilidades que va a ofrecer la nueva ley de vivienda y también se estimule desde el ámbito fiscal que bajen los alquileres. La primera parte de la campaña, la primera semana de la campaña, señor Casanova, ha estado inevitablemente marcada por la polémica de las listas electorales de H. Bildu con esa presencia de candidatos que, bueno, en su día fueron condenados por pertenencia a ETA. ¿Polémica superada, al menos por parte de ustedes? Hombre, la última referencia a las víctimas de ETA en la campaña casi bien en sentido contrario, ¿no? Porque ha sido bastante comentado este fin de semana el posicionamiento del juez Donostierra que se reconoció como amenazado por ETA y que ahora está pidiendo el voto para Euskal Herria Bildu, ¿no? Pero sí, nosotros entendemos que la polémica está superada. Está superada porque está corregida la fuente de la polémica y aquellas personas que se sintieron legítimamente heridas por la configuración de las listas de Euskal Herria Bildu creo que con la misma legitimidad se pueden sentir reparadas en el sentido de que se les ha explicado que no había intencionalidad y se ha corregido el elemento que les generó ese desasosiego. Por tanto, quien se haya acercado a esta cuestión de buena fe entiendo que tiene ya los motivos para pasar página y creo que la sociedad vasca, que en general en el ámbito de la convivencia sí está en la línea de avanzar y de construir puentes en vez de construir trincheras, creo que ha dado el asunto por zanjado satisfactoriamente. Nos demuestra que todavía tenemos que hacer esfuerzos, que tenemos que ser sensibles, que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer muchas cosas en este país porque es fácil reabrir heridas y, bueno, aprendida la lección, seguimos adelante. Yo creo que quien trate de perseverar, que me parece que ya no lo está haciendo nadie, pero perseverar en este tipo de polémicas, bueno, quizás Ayuso, ¿no?, con su turné de este fin de semana. Ella insiste, sí. Pero quien trate de ir por ese camino creo que, primero, hace un flaco favor a la convivencia y, en segundo lugar, a Euskal Herria Bildu yo creo que no le va a erosionar, yo creo que incluso todo lo contrario. De hecho, se ha llegado a pedir, como usted bien sabe, en los últimos días de la semana pasada, se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la ilegalización de E. H. Bildu, por cierto, asunto zanjado por la propia Fiscalía General del Estado. Sí, la Fiscalía General y parte del Partido Popular y más. Por eso decía que quien intente, por cierto, con fortísimas críticas de las propias asociaciones de víctimas, seguir enredando en esta cuestión de forma con intereses espurios y no desde la legitimidad que pudo haber en alguna de las críticas iniciales, creo que, bueno, se está perjudicando a sí mismo y, en todo caso, pues lo está dando a Euskal Herria Bildu un protagonismo que a mí no me parece mal. El lema o Ayuso o E. H. Bildu en este país, como el lema electoral, yo creo que la mayoría tiene claro dónde se posicionaría. Bueno, ha citado usted el caso, para mí, desde luego, sorprendente, bueno, para mí, para muchas personas, de este exjuez, exmagistrado, Manuel Díaz de Rábago, que durante 13 años estuvo en el Tribunal Superior Vasco, amenazado por ETA en su día, que ha anunciado su voto a E. H. Bildu. Él dice que se siente español, pero que también es de izquierdas. Sí, yo siempre digo que E. H. Bildu es un partido abiertamente independentista y lo va a seguir siendo. Y me adelanto porque desde el PNU se está haciendo una serie de reflexiones que yo creo que son un poco incomprensibles, ¿no? En el sentido de decir, ah, el pacto español de Euskal Herria Bildu con Podemos, un partido que está patando con el Partido Socialista, ¿dónde es el Partido Socialista? Entonces, parte que reprochas a otros lo que uno está haciendo, ¿no? Si, además, analizamos la composición sociológica de cada partido, veremos que Ortuzar, que ya tanto habla de pactos españoles, o Esteban, o Hugo Orcullo, en los últimos años liderando el Partido Nacionalista Vasco, le han llevado a unos niveles de apoyo al independentismo interno entre sus bases, y estos son datos del sociómetro vasco, similar al que hay en Podemos, de en torno al 40%. Por tanto, yo creo que es evidente que Euskal Herria Bildu es el partido más independentista de este país, más abertzada y más comprometido con ese proceso independentista, pero es verdad que cualquier proceso independentista pasa por un referéndum o pasa porque la ciudadanía lo ratifique. Uno siempre puede decir que Euskal Herria Bildu es su partido en términos de gestión de las políticas sociales, siendo o no independentista, y en su momento ya se retratará, ¿no? Nosotros, en ese sentido, no vamos a dejar de ser independentistas para traer votos de otras latitudes, pero si alguien hace esa reflexión consciente, pues nos parece bien, ¿no? De todas formas, más que el hecho de que una persona que se sienta español vote tácticamente por Euskal Herria Bildu, creo que llama la atención precisamente que una persona que en sus propias carnes ha sufrido la violencia, o por lo menos la amenaza a la violencia, tenga la generosidad y también la capacidad de evolución y, como decía antes, de tender puentes para, bueno, ver que hay cosas que ya han pasado y que no se van a repetir y que en estos momentos este país tiene que mirar al futuro, ¿no? Y que son otros los ejes del debate político y posicionarse en torno a esos ejes. Yo conozco más casos que no son públicos de personas que incluso han sufrido con mayor virulencia que este juez en la violencia, ¿no?, de ETA. Evidentemente también hay otras violencias y otras personas que las han sufrido, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es un síntoma de que los tiempos están cambiando, ¿no? Está el señor Rávago, están también otras personas no ya vinculadas con lo que pudiera ser haber sufrido la violencia, pero que también llegan de otros espacios políticos que están manifestando su adhesión a Euskal Herria Bildu, como Nago Alba y otras personas, y yo entiendo que es reflejo de un momento en el que Euskal Herria Bildu se está vertebrando como la gran alternativa de izquierda de este país y eso está generando ilusión y acumulando nuevas adhesiones de sectores cada vez más diversos. Bueno, le pido que salga un momento del ámbito vizcaíno, porque le quiero preguntar también donde parece que H. Bildu, donde parece que hay partido, es tanto en Vitoria-Gasteiz como en el territorio guipuzcoano. ¿Ve posibilidades para su partido en ambos casos? La horquilla es muy pequeñita, eso parece, ¿no? Si estando en las encuestas como están no hubiera posibilidades, me sacaban a patadas a mis compañeros de esos territorios. Yo creo que sí, creo que podemos ganar en ambos sitios. A ver, podría decir vamos a ganar, pero yo tengo la misma información que tiene el resto. Yo veo que hay buenas sensaciones, veo que además, sobre todo en Guipuzcoa, hay una progresión en las encuestas, porque una cosa es una encuesta aislada y otra cosa es una serie en la cual la progresión es clara y cada vez se ha ido dando un margen más estrecho y eso significa que la evolución es muy positiva y creo que H. Bildu tiene muchísimas posibilidades. A día de hoy apostaría dinero porque vamos a ganar en Ipuzcoa. En Araba es muy complicado. El Ayuntamiento de Gasteiz es que hay cuatro partidos en un pañuelo. En Araba hemos ganado... Bueno, en Gasteiz han gobernado muchos partidos. En Gasteiz yo diría que hemos ganado antes de ganar, porque que Euskal Herria-Bildu haya tenido esta evolución histórica y que en estos momentos sea uno de los partidos que está en la quiniela, supone que muchos años de buen trabajo en Gasteiz y de conexión con amplios sectores de la sociedad nos llevan a estar ahí. Ojalá la ciudadanía refrende ese trabajo con una victoria, pero desde luego estar ahí ya es una victoria. Le tengo que preguntar también por otra polémica en estas últimas horas de campaña, señor Casanova, porque el PNV ha denunciado que su partido de H-Bildu está insultando al alcalde del pueblo de Rivera Alta, el gelchale Gavir Gallego, por su condición de actor transformista. Bueno, es conocido como la polaca en ese tipo de espectáculos. ¿Ha insultado su partido a este alcalde? Pues conozco el titular que acabo de leer antes en los resúmenes de prensa y no sé realmente lo que ha pasado. Si hubiera sido así, hubiera sido un gravísimo error, que no creo, que no creo, porque a veces se denuncian cosas que luego no son tal cual. Nosotros tenemos un compromiso absoluto con la libertad sexual. Hemos sido pioneros en este país en ese sentido. Hemos incorporado espectáculos de transformismo a nuestros actos en más de una ocasión. Tenemos gente que está en ese mundo cultural y me parece extrañísimo. Quizás haya habido alguna alusión incorrecta, no lo sé, si lo hubiera habido, desde luego, sería un error tremendo, pero todavía creo que queda el beneficio de la duda. ¿Y qué me dice el señor Casanova de ese movimiento interno, el movimiento socialista, GKS, dentro de la izquierda, Berchale? ¿Les puede restar de alguna manera, en cuanto a votos, o les puede hacer algún daño electoral, estas críticas, este sector más crítico interno? Bueno, yo creo, antes decía, la abstención crítica es legítima y la abstención o la crítica a Escalaria Bildu desde el movimiento de extrema izquierda pues también es legítima. Mientras sea una crítica política, este país tiene capacidad de albergar diferentes sensibilidades y ya está, ¿no? Pero desde luego es un movimiento muy, muy, muy reducido y yo creo que está aferrado a unos parámetros ideológicos absolutamente superados y, por tanto, yo no creo que vaya más allá de, bueno, pues ser la expresión de un cierto malestar juvenil pero con una capacidad de penetración muy limitada en la sociedad e incluso en la propia juventud, ¿no? Porque se habla más de estos grupos que del hecho de que, por ejemplo, Escalaria Bildu es con mucha diferencia la primera fuerza entre los jóvenes en este país, según nos dicen las encuestas, ¿no? Yo creo que prefiero dejarme a 300 o 400 por la izquierda y congera 200.000 por otra izquierda más centrada y en esa apuesta yo creo que no hay ninguna duda. ¿No los ve determinantes? Ni determinantes hacia Escalaria Bildu ni relevantes en la política vasca. Yo creo que algunos tienen mucho interés. Mira, me venía a la cabeza el otro día o ayer que parece que ha habido críticas porque TV no ha sacado una manifestación de 3.000 personas o 4.000 personas en Donosti sobre el modelo de ciudad crítica con el modelo de ciudad que se ha tenido en los últimos años. Estoy seguro que si hubiera sido de esta otra onda los hubieran sacado, ¿no? Me parece que tenemos aquí una extrema izquierda revolucionaria patrocinada por la derecha mediática y me parece bastante paradójico de por dónde van las cosas. Paradójico y a la vez revelador de por dónde van las cosas. Pero yo pues lamento comunicar a quienes tengan expectativas de que este tipo de movimientos pueda tener algún tipo de trascendencia. Yo creo que son muy focalizados y realmente incluso en algún sentido casi nos pueden dar ante ciertos sectores de la población a Euskal Daría Bildu pues un aura de más credibilidad y más legitimidad, ¿no? Iker Casanova, candidato de H. Bildu, a diputado general de Vizcaya, Esquerri Casco y suerte en lo que queda de campaña. Esquerri Casco, soy ahí. Ahor.